Hame una recoleta de chape en el 15 que hoy vamos para los transformadores No se como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota No se como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llamaste de campana Eso se llamaste de campana Eso se llamaste de campana Y ahora yo lo veo en pum pa pum pa pum pa pum 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 pa Yo la estoy viendo roble tu pum pa pum pa pum pa pum 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 pa Que mi imaginación ya esta loca Después que tu me alocas tu no me lo quieres dar Y mi chapa donde esta dime mami que lo va Ese montaje que tu hiciste no era de verdad Pero me la va a pagar por estar de desafina Echame agua que todo me tiene mal lo 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 No se como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota No se como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llamaste de campana 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 Pues yo la estoy viendo doble tu bomba Pues que mi imaginación ya esta loco Tú tienes un nivel bacano pa joseo Te enseñe la mano y fue biche pa que me dejaste el rodeo Dinero facil tu mejor empleo Pero es que me echaste algo que la vida ya ni siendo ya ni bello Échame agua que to' me tiene malo, que to' me tiene malo. ¿Y qué fue lo que tú me dijiste? Échame agua que to' me tiene malo, que to' me tiene malo. Pero siempre si me voy a fluir. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota. Ay, Dios mío, este muchacho no podía caer el micrófono ahora mismo. Yo me siento sin hablar, pero siempre le dicen al tema. Creo que soy de Jamaica. Yo Noel Castillo, J.D. Music. Me siento loquísimo. Les Marri, ¿qué dice? Yo no entiendo, ¿eh? Eso se llama T.D. Campana. Y tiene su ruido perfecto. Bebe mucho, bebe mucho, manito. Bebe, coño.